Atentos a la última hora, se ha liado, Jaime del Burgo se ha colado en Antena 3 e inmediatamente ha sido censurado por la presentadora Sonsoles Onega. Os voy a dar todas las claves, seguramente en un vídeo más adelante os pongan las imágenes para comentarlas juntos, pero os voy a contar toda la información, cómo ha sido la conversación y la verdad que vais a alucinar cómo se nota que quieren tapar el tema de Jaime del Burgo en televisión. Aquí en España, en las grandes cabeceras, pero recordemos que ya han desvelado que Casa Real no ha dicho nada, es decir, lo hacen porque quieren. Ahora veréis, os voy a dar toda la información y también es que el vídeo este se viene fuerte, Zarzuela negocia con Leticia un cese temporal de la convivencia con Felipe VI. Dos noticias bomba en este vídeo, si no me conocías te recomiendo que te suscribas, es gratuito, tienes aquí el botón, formarás parte de esta gran comunidad, ya somos más de 200.000 personas, muchísimas gracias por el apoyo diario, suscríbete si aún no lo estás, aquí vas a encontrar las últimas horas de Prensa del Corazón, Realities, Crónica Social, Crónica Rosa, Casas Reales, antes que ningún otro sitio. Suscríbete, aquí está el botón. Vamos a comenzar. El vídeo se viene fuerte, atentos al canal porque seguramente en un próximo vídeo os suba las imágenes cuando las tenga, pero de momento vais a alucinar con lo que se ha producido en el plató. O sea, es descaradísimo el tema. Atentos. El escándalo del Burgo con el paso de los días es el escándalo de la prensa española. Pero es que es el escándalo de la prensa española porque ha habido tres periodistas que han intentado sacar a del Burgo en Antena 3 y la presentadora Sonsol y Sonega las ha fulminado. Mientras el amante de Leticia escribe el libro y nada más que la verdad donde desnudará literalmente al matrimonio fake de Leticia y Felipe, las televisiones y los diarios mantienen el silencio ignominioso. Claro, es que no es que mantenga silencio, es que al que levanta la voz y lo nombra, van a por él. Si creían que los cuernos dos años seguidos de la reina al rey se apagarían en el 2023, llega un espléndido 2024 donde Leticia se esconde de las concentraciones de masas. Felipe luce cara de poca pena y todo el mundo del ejército a los monárquicos miran ya hacia Leonor. Esto es una realidad. Es que, daros cuenta cómo tiene que ser la circunstancia de Felipe y Leticia cuando todo el mundo sabe la situación y ellos saben que todo el mundo lo sabe. Pero cuidado con lo que se viene aquí. Cuidado con lo que se viene aquí y lo que se ha producido en Antena 3. En este contexto de medios censurado que está pasando, hay un caso especialmente hiriente. Antena 3, la cadena más conservadora y el programa Y ahora son soles, desde la íntima amiga de Leticia desde los tiempos de CNN Plus, cuando compartían redacción y coincidencias. Son soles o nega. La presentadora se caracteriza por censurar cualquier crítica a los borbones. Bueno, a los borbones no. A Juan Carlos el otro día se estuvieron riendo de él. Pero bueno. Parecen hermanas de sangre. Cuando el país hundió la novela de Oniga por infecta, Leticia hizo 40 minutos de cora en el corte inglés para conseguir la firma. Vamos a la conversación que se ha producido. Y recordad, la siguiente noticia es fuerte. Zarzuela negocia con Leticia un cese temporal de la convivencia con Felipe VI. Esto está que arde. Pero esto es lo que se ha producido. Atentos a cómo ha sido la secuencia de hechos. Lorena Vázquez abre el fuego jugándose el sueldo. Se abre en comillas. Yo rescato un momento muy bonito. Margarita Robles le dedica unas palabras a Leticia y ella baja la mirada emocionada. Paloma García Pelayo dice. Robles da su apoyo incondicional a Leticia por su papel en la corona y su entrega y trabajo en un momento importante para ella. No es por casualidad. Es un tiempo especial para Leticia. Ya veis que estaban intentando sacar a flote el tema. Entonces llega Beatriz Cortázar y dice el apoyo es en un momento en el que la reina le emociona especialmente porque ella está triste y seria. Dejando todo el protagonismo a su hija. Es un momento triste para ella. Claro, aquí estaban intentando sacar a flote el nombre de Jaime del Burgo, ¿verdad? Pues son soles sónega, desbordada. Y si las miradas mataran, Lorena Paloma y Cortázar estarían fulminadas. Han osado que durante unos minutos sobrevolara en Antena 3 el fantasma del innombrable Jaime del Burgo. Leticia está triste. Es un momento delicado. Le hace falta apoyo. No será porque tiene la... Bueno, esto es muy desagradable lo que aquí han dicho. Pero es por el escándalo que sacude el matrimonio. Pero Onega una vez más sale al rescate a pesar de jugarse su carnet de periodista y soltar una falsedad que todos, tertulianas, espectadores y todo el planeta Tierra, sabía que era para desviar el foco. Dice son soles Onega. Lo de Leticia no es tristeza, es pudor a que una ministra te diga esas cosas. Sí, esto es lo que ha dicho son soles Onega para apagar el tema de Jaime del Burgo. Esto continúa. Lorena Vázquez pasa de todo y se juega al tipo. Dice, no podemos negar que en estos momentos Leticia está pasando unos momentos complicados. El carnet de periodista antes que la silla. Ole la catalana Vázquez. La verdad que le ha echado narices. Oye, quiero tapar el tema del Burgo. Pues lo ha intentado abrir otra vez. Diciendo lo que os acabo de decir. No podemos negar que en estos momentos Leticia está pasando unos momentos complicados. Esto continúa. Una cosa es no poder pronunciar la palabra Jaime del Burgo. Y otra, negar la evidencia. Si Leticia está cabizbaja, más delgada, afectada, gris y sin el empuje habitual, es porque toda España sabe que se metía en la cama con el amigo íntimo del matrimonio. Bueno, sabía, aquí hay que matizar. Toda España sabe que Jaime del Burgo lo ha dicho. De momento no ha mostrado ninguna prueba, ¿vale? Pero claro, una cosa es que no muestro otra prueba y otra cosa es que censuren el tema. Cuidado. La amiga íntima tendría que salir a explicar que Felipe no protegió bastante a Leticia de los ataques que recibía de Juan Carlos. Que la corona supuso un alto coste familiar a Leticia. Y bueno, que del Burgo es un ególatra que no sabe mantener la elegancia de una mente discreto. Pero Sonsueles Sonega prefiere censurar el tema y soltar. Leticia tiene pudor por los elogios. Huele a muerto en el gremio de Leticia. El periodismo. Es que es verdad. En vez de decir, oye, vamos a sacar el tema. Vamos a señalar a Del Burgo como el impresentable que es. Porque sea verdad o sea mentira. Yo creo que es verdad, pero es una opinión personal. Es de ser muy poco caballero lo que ha hecho. En vez de, lo que os digo, en vez de abrir un debate sin machacar a Leticia, por supuesto. Sin machacar a nadie. Que no hay que machacar a las personas. Lo que hacen es reírse en nuestra cara y censurar el tema. Y cuando tres periodistas, estas tres mujeres, han intentado ser valientes y poner el tema encima de la mesa, han sido silenciadas en Antena 3. Y recordar, la Casa Real no ha prohibido o no ha intentado prohibir que se hable del tema. Lo hacen porque quieren. Tremendo. Vamos ahora con la otra información. Y es que Zarzuela negocia con Leticia un cese temporal en la convivencia con Felipe VI. Leticia y Felipe habrían roto su relación, vidas separadas. Felipe y Leticia enfrentan una nueva crisis en su matrimonio. No lo vamos a repetir porque ya sabéis de lo que se trata. Por las revelaciones de Jaime del Burgo y el libro de Peñafiel. En 2013, Leticia consideró divorciarse, comunicándoselo a Felipe VI. Pero los asesores del rey le aconsejaron que evitaran el escándalo. Incluida a doña Sofía. Tenéis un vídeo en el canal. Doña Sofía dijo, hijo, dijo, hijo, no hay divorcio. Felipe VI entró, bueno, cogió el consejo de su madre. Pero Felipe y Leticia valoran la posibilidad de cesar la convivencia. Al igual que Juan Carlos y Sofía, Casa Real no aconseja el divorcio a Felipe y Leticia. Ya que sería un escándalo y una deshonra sin precedentes en la monarquía. Será en la española, porque hay otros ejemplos. Deben mantener la apariencia de unidad en eventos oficiales, pero se les permite llevar vidas separadas en privado. Yo digo una cosa, estamos en el año 2024. El divorcio ya es algo normalizado en nuestra sociedad. Es que no sé por qué dicen esta serie de cosas. Dice que aunque duermen en habitaciones separadas desde hace años, suelen evitar actividades sociales juntos. Marcando un cambio significativo en su relación. Felipe y Leticia volverían a estar distanciados tras recordar aquel duro año en el que estuvieron a punto de divorciarse. El zarzuela no contempla tal fin, pero sí valora la posibilidad del cese de convivencia, como sucedió con Juan Carlos y Sofía. Por lo menos temporal. Necesitan limpiar la imagen de ambos, especialmente del rey, quien ha quedado retratado. Y esto, me duele decirlo porque a mí no me gusta faltar el respeto a las personas. Pero es que es una realidad que no podemos negar que ha quedado humillado y ridiculizado. Es que ha quedado así el rey Felipe VI, lo siento mucho de verdad, pero es que se dé una vuelta a los de comunicación de Casa Real por redes sociales y vean los comentarios. Y me duele porque a mí no me gusta que una persona se sienta humillada y ridiculizada. Me gusta faltar a las personas. Pero es que es una realidad. Por eso deberían, no sé qué estrategia coger, pero desde luego la de Sonsoles o nega, de censurar el tema y hacer el ridículo que han hecho, yo creo que no es una opción. Es una opinión personal, cada uno tendrá la suya y yo os leeré atentamente en los comentarios. Pero desde luego, el ridículo que se ha vivido en Antena 3, el cual, en cuanto puedas, pondré imágenes en el canal, me parece impresionante. Porque una cosa es que te calles y otra cosa es que una vez que se ha destapado o se ha empezado a abrir un poquito el tema, cuando todo el mundo estamos viendo lo que ha pasado en la Pascua Militar, que venga a decir Sonsoles o nega que no, que es que lo que pasa es que le ha dado vergüenza a los elogios a Letizia. Hombre, no tenemos, tontos no somos. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.